Movilidad y accesibilidad. La clave para entender su conexión. La movilidad y la accesibilidad son dos conceptos fundamentales en el urbanismo, aunque a menudo se confunden. La movilidad se refiere a la capacidad de moverse libremente y con facilidad por un espacio, mientras que la accesibilidad enfatiza la facilidad de acceso a lugares y servicios para todos, incluyendo aquellos con discapacidades. A lo largo de la historia, la evolución de la movilidad y la accesibilidad ha marcado el desarrollo de las ciudades. Desde los antiguos caminos romanos hasta las complejas redes de transporte moderno, el objetivo siempre ha sido facilitar el desplazamiento de personas y bienes, aunque no siempre contemplando la inclusión de todos los usuarios. La tecnología ha jugado un papel crucial en mejorar la movilidad y la accesibilidad urbana. Innovaciones como los vehículos autónomos, las aplicaciones de mapeo en tiempo real y las plataformas de transporte compartido han revolucionado la forma en que nos desplazamos, haciendo las ciudades más accesibles para todos. Ciudades como Copenhague y Ámsterdam se han convertido en ejemplos a seguir en términos de movilidad accesible. Con sus extensas redes de ciclovías y políticas orientadas a peatones, demuestran que es posible crear entornos urbanos inclusivos y eficientes. La falta de movilidad accesible impacta significativamente en la calidad de vida. Limita el acceso a oportunidades laborales, educativas y sociales, exacerbando la exclusión y la desigualdad. Por ello, garantizar la movilidad accesible es esencial para construir sociedades más inclusivas y equitativas. Las barreras comunes a la accesibilidad en entornos urbanos van desde obstáculos físicos hasta sistemas de transporte inadecuados. Escalones, aceras estrechas y la falta de señalización adecuada complican la movilidad diaria. El transporte público juega un papel crucial en la promoción de la accesibilidad. La implementación de autobuses con plataformas bajas y trenes con vagones adaptados son pasos hacia una ciudad más inclusiva. Las innovaciones en vehículos, como los coches eléctricos con rampas y sistemas de anclaje para sillas de ruedas, están mejorando significativamente la accesibilidad. Estas tecnologías permiten una mayor independencia. La legislación y políticas públicas son esenciales para garantizar la accesibilidad. Leyes que exigen edificaciones accesibles y transportes adaptados son fundamentales para construir una sociedad más inclusiva y equitativa. Los proyectos de infraestructura urbana centrados en la accesibilidad están redefiniendo el espacio público. La creación de parques, plazas y calles accesibles no sólo beneficia a personas con movilidad reducida, sino a la comunidad en general. La planificación inclusiva en las ciudades es crucial para garantizar que todos los ciudadanos, sin importar sus capacidades físicas, puedan disfrutar de los espacios urbanos. Esta planificación considera las necesidades de movilidad y accesibilidad desde el inicio, evitando así la creación de barreras arquitectónicas y promoviendo una sociedad más integradora. Casos de estudio de ciudades que han logrado transformaciones exitosas hacia la accesibilidad iluminan el camino para otros urbanismos. Estos ejemplos demuestran que, con voluntad política y participación ciudadana, es posible rediseñar las ciudades para que sean más accesibles para todos, mejorando significativamente la calidad de vida de las personas con movilidad reducida. Las tecnologías emergentes están jugando un papel revolucionario en la mejora de la movilidad accesible. Desde aplicaciones móviles que ofrecen información en tiempo real sobre rutas accesibles hasta vehículos autónomos diseñados para personas con discapacidad, la innovación tecnológica está abriendo nuevas posibilidades para una mayor independencia y participación social. El diseño universal es un enfoque que busca crear entornos, productos y servicios que puedan ser utilizados por la mayor cantidad de personas posible, sin necesidad de adaptaciones. En el contexto de la movilidad, esto significa infraestructuras y medios de transporte que consideran desde su concepción la diversidad de usuarios, incluyendo aquellos con discapacidades. Los desafíos para implementar soluciones accesibles son múltiples, incluyendo limitaciones presupuestarias, falta de conciencia y resistencia al cambio. Sin embargo, la colaboración entre los diferentes actores sociales y el compromiso con los principios de inclusión pueden superar estos obstáculos, permitiendo el desarrollo de ciudades más accesibles y habitables para todos. El papel de la sociedad civil en la promoción de la accesibilidad es fundamental. A través de iniciativas y demandas colectivas se logra impulsar cambios significativos en políticas públicas y diseño urbano, asegurando entornos más inclusivos. Las experiencias personales de quienes enfrentan desafíos de movilidad diariamente son poderosas herramientas de conciencia. Estos testimonios no solo humanizan la problemática, sino que también ofrecen perspectivas únicas para desarrollar soluciones más efectivas. En la era digital, las herramientas y aplicaciones móviles se han convertido en aliados imprescindibles para mejorar la accesibilidad. Facilitan la navegación urbana y ofrecen información vital sobre opciones de transporte accesible, transformando la experiencia de movilidad. El futuro de la movilidad y accesibilidad se proyecta prometedor, con tendencias hacia la integración de tecnologías avanzadas y diseños innovadores. Se espera una evolución hacia sistemas más adaptativos y personalizados, que respondan eficientemente a las necesidades individuales. Concluir, avanzar hacia una accesibilidad integral, requiere del compromiso continuo de todos los sectores de la sociedad. Solo mediante esfuerzos conjuntos y soluciones innovadoras, se logrará eliminar las barreras que limitan la inclusión plena en nuestros entornos urbanos.